El mensaje que os queremos hacer llegar viene delimitado por este eslogan. Código penal para el gobierno, la patronal y sobre todo para la corrupción sindical. No deja de ser irónico que tengamos que ser los del CNT precisamente un sindicato de trabajadoras y de trabajadores los que exijamos que se cumpla la legalidad vigente. Pero lo cierto es que cuando los trabajadores nos afiertan las tuercas a cuenta de la famosa crisis, no solo con recortes en lo laboral, sino también con recortes en las libertades tan graves como los anunciados por el gobierno a su pretendida reforma del Código Penal, creemos que vale la pena pararse a pensar a quién valdría más la pena aplicar la legalidad vigente para mejorar al menos un poco el tejido social, el contexto social que tenemos. Y lo primero que surge es en qué grado de degradación, de corrupción y de miseria ha penetrado en todos los elementos institucionales para que ese llamado, mal llamado, Estado de Derecho en el devenir de todos estos años se haya convertido en una auténtica farsa, en una mentira. Una mentira que además es la causante de los problemas que sufrimos en nuestras carnes, todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y que puede sintetizarse en tres grandes ejes. La clase política, la patronal y por desgracia lo sindical. La clase política, los hechos no mienten, todo lo político con el gobierno a la cabeza es desde hace tiempo una gran cloaca. Los ejemplos de corrupción son miles y todos los conocemos. Cúrcel, Bárcenas, Eves, Puyol, corrupción que va desde autonómico a lo provincial y aquí a lo local. Tantos y tantas corrupciones que necesitamos miles y miles de hojas para numerarlos. Los nombres y apellidos de esa enumeración los conocemos entre todos y entre todas. En definitiva son delincuentes impunes. Y lo cierto es que si este problema está descendido es porque delincuentemente también se ha callado y se calla. Se dedique por acción y por omisión. En cuanto a la patronal, el caso de la patronal es más escandaloso todavía que el de la política. Podríamos decir que su deporte nacional es ver quién pulvea más la legalidad vigente y hace daño más a todos los trabajadores y los trabajadores. Días sabrán, Arturo Fernández, por desgracia, no son casos aislados. Muy por el contrario, son casos generalizados. Lo vemos y lo sufrimos, lo padecemos día a día. Sabemos que a día de hoy es algo que vuelve a robos continuados a las trabajadoras y a los trabajadores. Incumplimentos de convenios, heres injustificados, amenazas, coacciones. Código final y quedaría para que si se aplicase el código penal que tanto defienden a la catabla, algunos pasasen muchos, muchos años en la cárcel. Esta delincuencia patronal es constante, ya sea un pequeño empresario, un mediano y sobre todo grande. Solo por un ejemplo. ¿Alguien puede explicar cómo? FOSA, ACCIONA, ASC, están fringadas en obras y contratos de desfaltos administrativos. Se les puede seguir otorgando contratos en este mal llamado Estado de Derecho. En cuanto a la sindical, a lo largo de estos años la corrupción sindical viene siendo una constante. Ahí están las tarjetas VLAG, los EREs en Andalucía, el robo del dinero en los fondos, de formación de los parados y millones que la banca ha regalado por su complicidad. El robo que se ha venido dando todos estos años a lo largo de la geografía del Estado para estos cursos es todo dinero que se le dio de la complicidad. ¿Por qué si desde hace años que se sabe que los cursos de formación en su gran mayoría son un pillaje y un robo, no es una investigación judicial seria precisamente por esa complicidad? También tenemos la corrupción llamada de baja intensidad, que vamos padeciendo. Empezamos por la canalización y el engaño de las elecciones sindicales como forma no real de participación en las empresas, privilegios para los delegados, colocados en puestos de trabajo blandos, absensos a encargados, almaceneros, contratación de familiares y amigos, clientelismo puro. Es sólo así como puede entenderse que los convenios de hambre que tenemos, que el salario mínimo interprofesional no sea más que de 648,60 miserables euros. En definitiva, un sindicalismo de corrupción en nuestras organizaciones sindicales, que lo único que se han convertido es en gestorías o ministerios. Desde CNT tenemos una alternativa. Hay una alternativa, no sólo una crítica a los problemas que vamos padeciendo, la alternativa que proponemos desde CNT viene definida por estos puntos. Un sindicalismo proponemos ético, diferente, participativo, de implantación, de combate y sobre todo práctico. Un sindicalismo, como os decía, ético en la medida que tenemos profesionales del sindicalismo. No hay liberados, no hay liberados. Todas las acciones les ofrecen las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, rechazamos las subvenciones. Porque no creemos que los sindicatos tengamos que ser, tenemos que ser totalmente independientes. Y tenemos que ser una fuerza, no tenemos que ser una fuerza abierta a la corrupción, que es para lo único que valen estas subvenciones. Un sindicalismo diferente, en la medida que dentro de las empresas apostamos por secciones sindicales, como forma adecuada de organizarnos, en la medida que permiten un funcionamiento igualitario, donde a diferencia del modelo de los comités de empresa, no haya compañeros de primera y compañeras de segunda. Queremos también sindicatos participativos. En la CETE las decisiones las tomamos todos y todas juntos en asamblea. Tanto a nivel de sección sindical como en el sindicato mismo. De esta manera evitamos que el sindicalismo sea cosa de unos pocos y aseguramos mecanismos de transparencia y horizontalidad, de implantación, nuestra legitimidad para participar en las negociaciones colectivas nos da nuestra afilación, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que somos todos. Nunca el voto, en la medida que creemos que el sindicalismo no existe, sino es en la implicación y en la unidad de todos. Nosotros huimos desde el aglacionismo y apostamos por un tejido agrociativo todos juntos. Queremos también un sindicalismo de compase. No nos debemos solo a nuestros intereses como trabajadores. El no aceptar privilegios y ser asamblearios garantiza que la CETE no sirve nada, que todos los trabajadores y todas las trabajadoras con los cajas de principio a fin. También queremos un sindicalismo práctico, pues nosotros no le prometemos el cielo a nadie, sino que buscamos mecanismos de organización concretos y útiles que permitan que las trabajadoras unidas saquemos lo mejor de cada lucha que emprendemos. Con poderos de secciones sindicales que planteamos. Son muchas las reacciones que hemos conseguido en los últimos años. En sectores tan diversos como el metal, la enseñanza y la sanidad, quizás uno se dedica a firmar de estudios, otros batallamos por anularlos, habiendo logrado incluso el estudio en determinadas partes del Estado español. Por lo tanto, compañeras y compañeros, es necesario un sindicalismo de ruptura que no esté controlado por nadie más que por los trabajadores. Un sindicalismo de cajo, de empresa, de sección sindical, de asaflea. Un sindicalismo participativo, donde las decisiones las tomemos todos juntos y donde, a tanto de las cosas que nos atañen. Un sindicalismo construido, tomado como base del trabajador, que tiene y sabe que está localizado, es el camino de parar las agresiones a la patronal y las leyes antiobleras del Estado. Y sobre todo, la necesidad de organizarnos, de organizarse para conseguir mejores contenciones de trabajo. y para que se les vuelva la tortilla. Echar a andar, compañeras y compañeros, en definitiva, la CNT, le proponemos que echemos a andar juntos, a partir de aquí, desechando lo viejo y lo que no sirve. El camino está la viento, sin lastres y sin barreras. Así, cada uno, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, desde mirando, decidiendo, fue a nuestra hoja de ruta, nuestra velocidad. Caminar juntos y unidos, solidarias y solidarios y organizados. Es la vía para alcanzar nuestros objetivos y avanzar. Así, compañeros, es como se gana. Basta de impunidad, compañeros. Basta de impunidad, compañeras. Viva el primero de la braño y viva la lucha de la caja. La clase trabajadora. Muchas gracias. ¡Código Penal para la Patronal! ¡Código Penal para la Patronal! ¡Código Penal para la Patronal! Bien, compañeros y compañeras, yo creo que la intervención de la compañera Silvia ha sido clara. Tenemos un grave problema los trabajadores y las trabajadoras de este país con la corrupción, con esa cosa que han llamado crisis y que no ha sido otra cosa que el robo organizado por una minoría de delincuentes sociales en contra de la mayoría que hacemos, que esta sociedad marche y que aportamos todo lo bueno que tiene esta sociedad en la que vivimos. Pero la CNT no hace discursos vacíos. La CNT no se limita a lanzar un mensaje teórico. Y por eso, este primero de mayo, yo creo que es una buena manera de continuar el discurso que ha dado la compañera, el hacer un repaso concreto de en qué nos movemos y por qué tenemos los trabajadores y las trabajadoras los problemas que tenemos. En el último año, si hablamos de corrupción, por ejemplo, en el ámbito sindical, podemos hablar de la trayectoria que han tenido determinadas secciones sindicales de la CNT en sus tazos. Podemos hablar de la sección sindical que la CNT tiene en sanidad. Una sección sindical que gracias al esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras que hacen realidad esa sección, han conseguido destapar una política de contratación fraudulenta que afecta a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público. Eso es lo que la CNT pone encima de la mesa. Ahí está la corrupción política. ¿Qué hay también con los demás sindicatos? La realidad de los demás sindicatos en este sector es que mientras la CNT denuncia y demanda la existencia de fraude en la contratación y convierte a obreras y obreros en indefinidos, otros sindicatos siguen pactando bolsas de trabajo para tener a la gente hoy trabajando y mañana en el paro para seguir cogiendo dinero de la carta de la financiación para cursos de formación. Eso es la CNT y esos son los sindicatos del resto. Y esa es la diferencia para los trabajadores y para las trabajadoras de la CNT pone encima de la mesa. Por eso digo que no hablamos de teoría, hablamos de realidad. Podemos hablar también de la realidad que nos encontramos en el sector de los auxiliares de infantil, las llamadas técnicos de educación infantil del sector de los colegios públicos aragoneses. Un sector donde ha habido una rebaja salarial decretada por el gobierno de Aragón en su afán privatizador. Una rebaja salarial donde los sindicatos que integran el comité de empresa lo que han hecho es pactar que la rebaja no sea tan fuerte. Y donde la CNT lo que ha hecho es llevar a los tribunales, a la empresa, al gobierno de Aragón y a los sindicatos que han pactado esa rebaja salarial porque entendemos que con el salario de los trabajadores y de las trabajadoras no juega nadie. Eso es la CNT y esa es la corrupción que ha denunciado. Y podemos hablar también, en fin, no solamente de Zaragoza, no solamente de estos dos sencillos ejemplos que he puesto, sino también de la realidad que plantea la CNT a las trabajadoras y trabajadores en otros puntos del Estado. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de Andalucía. Ya sabéis que en Andalucía Comisiones Chabreras y UGT han pasado a la historia por ser sindicatos que le han hecho un terrible daño a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Cómo lo han hecho? Mediante heres fraudulentos en los que han robado dinero a los trabajadores. ¿Qué hace la CNT? Conseguir heres nulos como el que ha conseguido el sindicato de Lebrija recientemente. Esa es la CNT, un heres nulo, 22 trabajadores readmitidos. Esa es lo demás, la corrupción sindical e institucional, despidos pactados, trabajadores en el paro y vividores chupando de nuestro dinero. Esa es la diferencia que planteamos en Ciudad de la Ciudad. Una diferencia práctica, concreta, no basada en Ciudad. Por eso, compañeros y compañeras, yo creo que el mensaje que estoy transmitiendo es muy sencillo. Es un mensaje positivo. Es un mensaje que lo que llama es a la organización. No tenemos ningún enemigo que nos pueda frenar. No tenemos rival ni nada que nos pueda conceder si sencillamente nos creemos, nosotras y nosotros mismos, que nuestro futuro nos pertenece a nosotros y que si estamos organizados y unidos, no tenemos límite. Este primero de mayo, compañeros y compañeras, es el momento de llamar a la organización. Esta crisis tiene una solución y la solución se llama anarco-sindicalismo. Viva la selección, viva el primero de mayo y viva la ciudad central avanzada para la organización. ¡Gracias! 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 Gracias.